Hola que tal gente, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución al señor Timo Werner que es el video de hoy Es el Potum de Timo Werner, como hemos tenido unas stats brutalíticas auténticamente, o sea es un ritmazo brutal, tira brutalmente Pasa mal pero pasa corto bien que es lo importante de este jugador, regatea bien dentro de lo que cabe Buena energía, problemas que le veo, precio, vale 280 mil monedas y no sé si este jugador si fuera ahí valía eso Más porque su carta IF me parece que no está muy cara gente, o sea Es medianamente accesible Vemos el precio de su carta IF que es de 144 mil monedas, prácticamente la mitad y tampoco aumenta mucho esta Así que no creo gente que les convenga hacerlo Pero bueno, cada quien toma esa decisión, ¿no? Y igual si lo hacen con jugadores de transferencias que queda un poco más barato, pues estaría bien También da buenos sobres entre comillas, pack de jugadores Electrum, pack de jugadores especiales pequeño Y pack de jugadores... ahí pueden recuperar algo, tampoco tanto, pero pueden recuperar algo La primera plantilla es esta, 60 mil monedas, valen ambas consolas Vamos al portero Comenzamos en portería con el señor Sidigu Salvador es Sidigu, 6300 monedas en Xbox, 5900 en Play Al igual yo esto está muy caro porque las medias están muy altas Si se desinfla el precio de las medias en lo que está este SBC, posiblemente puede caer hasta las 200 mil monedas Lo cual es más rentable Luego cruz de lateral derecho, 1500 monedas en Xbox, 1400 en Play Así que ahí ya saldría a un buen precio Luego tenemos a Rugani, 3000 monedas en Xbox, 2300 en Play El otro central es en Kulu En Kulu vale 1400 en Xbox, 900 en Play Harstein es el lateral izquierdo Vamos a buscar a Harstein Harstein vale 2000 cine en Xbox y 1600 en Play Medio izquierdo vamos a tener al señor Fabian Fabian de Medio 83 3600 monedas en Xbox, 2700 en Play Medio centro defensivo vamos a colocar a Alan Alan vale 11000 en ambas consolas gente Luego el otro MC es Ramsey, Aaron Ramsey Aaron Ramsey vale 2500 monedas en ambas consolas El medio derecho sería el señor Vizca Edwin Vizca, 4900 en Xbox y 4000 en Play MCO, aquí vamos a colocar a Miralem Pjanic Miralem Pjanic vale 17000 monedas en ambas consolas Y el último jugador de esta plantilla sería el señor Edin Seco delantero Edin Seco que vale 6000 monedas en ambas consolas Y aquí tenemos la primera plantilla Como no nos ocupa lealtad ni cambios de posición gente Vamos a la siguiente plantilla Que vendría siendo la de Alemania Esta ya vale un poco más cara, vale 93000 monedas gente Es un poquito más carita La plantilla esta Vamos a jugadores conceptuales Adán en portería Antonio Adán Adán 900 monedas en Xbox 650 en Play Luego como lateral derecho es el señor Jovich Vamos a buscar a Jovich Jovich, 2000 monedas en ambas consolas gente Luego tendríamos de central El primero sería Artur 6000 monedas de Artur Medio 84 Lo colocamos aquí El segundo central sería Untiti Que este Untiti Recuerdo que el año pasado Era bastante buena carta Este año bastante malito Ni siquiera se usa Untiti 16000 monedas en Xbox Y 17250 en Play Lateral izquierdo Ever Vanega Ever Vanega 2100 monedas en ambas consolas Luego El medio centro por izquierda Es el señor Tony Cruz Tony Cruz Vale 25750 monedas en Xbox Y 26500 en Play Medio centro defensivo El señor Casemiro Casemiro 20000 monedas en ambas consolas Media De este lado sería Vidal El medio centro de este lado Arturito Vidal Arturito vale 5600 en Xbox Y 5400 en Play Como extremo derecho Vamos a colocar a Canales Canales vale 6300 en Xbox 6200 en Play Delantero centro Es el señor Borja Iglesias Borja Iglesias vale 2600 monedas en Xbox 2000 en Play Y como extremo izquierdo Vamos a colocar a Nabil Fekir Nabil Fekir 6000 monedas en Xbox 5000 novesitas en Play Como hemos dado perfectamente La química y la elaboración Nos ocupa mucho más Vamos a la siguiente plantilla Gente Que Y última que es la de 86 Es la más cara Obviamente Vale 128000 monedas O sea Un precio bastante alto De esta plantilla Vamos allá Empezamos en portería Con el señor Rufier Gente Vamos a poner aquí Rufier Media 84 5000 monedas en Xbox 4500 en Play Luego sería el señor Saige De lateral derecho Media 87 Es el Saige este De aquí El Team of the Group Stage 18000 monedas en Xbox 21000 en Play Luego El siguiente jugador Sería el señor Tiago Silva Tiago Silva 21500 en Xbox 22000 en Play Aquí ya ocupamos Un medio de 83 Aunque sea que eso Hace que baje un poquito El precio Aquí coloque al señor Vincent Company Vincent Company 1800 monedas en Xbox 1400 en Play Lateral izquierdo Es el señor Cruz Max Cruz 1500 en Xbox 1400 en Play Medio por izquierda Es Radamel Falcao Radamel 1600 en Xbox 1200 en Play El Radamel El del Galatasaray El medio centro Por izquierda Es el señor Pablo Sarabia Pablo Sarabia 2000 monedas en Xbox 1900 en Play Por el otro medio centro Tenemos al señor Berratti Pero vamos a utilizar El Berratti Nominado para el Balón de Oro Este Berratti 87 Aquí tiene esta foto Este Berratti Vale 23000 en Xbox 25000 en Play Por la banda derecha Vamos a colocar Al Fido Di María Di María 16250 en Xbox 15000 en Play Delantero centro El primero sería El señor Mauro Icardi Mauro Icardi 9500 monedas en Xbox Y 10500 en Play Y el último jugador Para completar Este plantillo Es el señor Cabani Edinson Cabani Edinson 25250 monedas En Xbox Y 25750 monedas En Play Con esto completamos El TCBC gente De Timo Werner Dejen su like Comenten Y búsquense Para si tienen Más videos Gente No olviden dejarme En mi Twitter Que está Ahí abajo En la descripción Y vayan a buscarme En Twitch como Bizgard Y hasta el próximo video Swirl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!